El municipal de Pérez Celedón tendrá cuatro partidos en fila como visitantes. En la fecha 13 viajan hasta San Juan de Tibás para enfrentar al Zapriza. En la fecha 14 se va para Grecia. Luego, en teoría, para La Juela para chocar contra Carmelita. Y cerrará la gira de cuatro partidos fuera de casa contra Limón en la jornada 16. En estos compromisos, la obligación de los generaleños es recuperar los puntos que perdió sin importar que los cuatro compromisos sean lejos de casa. Contundencia al frente y una defensiva sólida. En el último partido dejaron satisfecho al entrenador argentino. El siguiente partido de locales está programado para el 29 de octubre en la jornada 17 contra Guadalupe.